Dímelo gente, somos Carlos y Stephanie y te presentamos los Dímelo Top 5 donde te mostramos esos mejores 5 lugares que puedes visitar en tus viajes Por eso hoy te hablaremos de los mejores 5 lugares que puedes visitar en Roma Sabemos que Roma es una ciudad super hermosa y que hay un montón de lugares, de todo para visitar pero nosotros te queremos mostrar esos Top 5 para que los visites una vez estés en Roma Número 5, Plaza España Situada en una de las mejores áreas de Roma con una hermosa vista y una fuente muy bonita Su nombre se le da por la ubicación de la Embajada Española que lleva ahí desde el siglo XVII A su lado encontrarás unas escaleras que conectan con una iglesia y puedes ver la hermosa vista de Roma Y además es libre de costo Número 4, el Vaticano Sabemos que el Vaticano es otro país y no es parte de Roma Sin embargo, si estás en Roma puedes llegar al Vaticano con tan solo dar unos pasos Así aprovechas y visitas otro país y lugares impresionantes como la Basílica de San Pedro o la Plaza San Pedro que son totalmente libres de costo y puedes encontrar obras maravillosas como la piedad de Miguel Ángel También te recomendamos que aproveches y compres los tickets para visitar el Vaticano y allí podrás ver lugares impresionantes como lo es la Capilla Sixtina que te va a dejar impresionado Pero esto tiene un costo de al menos 17 euros Esto puede variar ya que tienen distintos tipos de paquete pero te dejamos aquí la página oficial para conseguir esas entradas Número 3, el Panteón Es el edificio antiguo romano mejor conservado de todo el mundo Ahí también podrás encontrar la tumba de Miguel Ángel que es el creador de la piedad Este lugar es súper hermoso Aquí podrás ver toda su arquitectura, todos sus diseños y te va a dejar impresionado Lo bueno es que es libre de costo y así podrás ahorrar para tu viaje Número 2, Fontana de Trevi O la Fuente de Trevi como le decimos Esta es de las más hermosas del mundo y de las más grandes del mundo Fue construida en el siglo XVIII y su construcción tardó hasta 30 años Así que eso no es para menos Esta fuente tiene un montón de detalles Donde quiera que mires la fuente vas a encontrar un detalle diferente Además dicen que si estás ahí y tiras una moneda de espalda y caes dentro de la fuente Eso significa que volverás a Roma Así que si estás ahí, aprovecha Si estás en Roma y la visitas, te recomendamos que vayas tarde en la noche o temprano en la mañana Porque así te evitas que haya un montón de gente A estas horas no hay casi nadie Y podrás tomarte esa foto que estás buscando con paz y tranquilidad Lo mejor de todo es que es libre de costo Así que aquí tienes otra ayudita para que entonces ahorres en tu viaje Número 1, El Coliseo Romano Y de todos, pues obviamente, nuestro favorito Este lugar es realmente inmenso Su arquitectura es gigante, enorme, es bello Es el mayor atractivo turístico de Roma Una de las 7 maravillas modernas del mundo Por lo tanto, en nuestra opinión No debes irte de Roma sin visitar el Coliseo Puedes conseguir la entrada por 23 euros Y esto te incluye el Foro Romano, el Palatino y obviamente el Coliseo Romano Así que por 23 euros, creo que está sumamente excelente Ya que podrás ir del Coliseo al Foro Romano Y está a tan solo pasos de distancia Así que por esto y por mucho más Es que ubicamos al Coliseo en el número 1 Estos 2.000 años de antigüedad A ti te dejará con la boca abierta Y eso es sin duda Así que nosotros te lo recomendamos Y eso mi gente, es nuestro Top 5 De lugares que debes visitar en Roma Sabemos, como te dijimos al principio Que hay un montón de lugares para visitar Pero este es nuestro Top 5 Así que si tú crees que falta alguno Escríbelo abajo en los comentarios Para que nosotros podamos entonces ver Qué opinas Si tienes otro lugar favorito Si crees que otro debe estar en ese Top 5 de lugares Así que si quieres ver más contenido sobre nosotros Y sobre nuestros viajes Suscríbete al canal Y así podemos saber qué otro lugar quieres que visitemos Dale like Así que nos veremos En la próxima En la próxima